Sé que está esperando una vacante, pero adelante de ti, hay bastante. Después de hacerlo con condón, quiere que la agarre de oficial. No siento mucho bombón, el coral lo encierra en el pabellón. Para esa condena no hay fianza, jamás te daré la confianza. No sé pasar de un queme a la oficial, para esa condena no hay fianza, jamás te daré la confianza. No sé pasar de un queme a la oficial, yo te quiero pero en cuatro, si mejor pasamos el rato. Quítate la blusa mami, modelame los tacos. Ahora los moquitos echan flip, ahora los moquitos echan flip y no golpean chip. Ahora los moquitos echan flip, ahora los moquitos echan flip y no golpean chip. Animales con ropa que salen de Discovery, tengo par de locos en la esquina de Montgomery. Mi putin fuera de actor lo mataría a John Connor, como Mortal Kombat te hacemos la fatality. No se habla mucho aquí se hace, no me busques base y la pase. Conozco perra de tu clase y hay que quitarle esos disfraces. No metemos trostas, nadie va a quitarse. Al toque pase lo que pase. Van a querer retirarse y re-te-te-te-te-te. No va a levantarse. No leo ni la mano de estos fariseos, que andan pendientes si hago mi video. En el coliseo ando de paseo, ustedes comenten que yo lo leo. Como el boteo lo de hoqueo, donde se esconden que yo no lo veo. Dice que estoy falso, que soy ateo, que nadie confío y nadie yo creo. En Chicago Bull, pero sin bulto, critican los fans ocultos. Lo que les preocupa que no sea justo, que esto me adueñe y lo haga con gusto. Toque entre barras y los asustos, si sale el menú, lo degusto. De mate a doctor que dímelo y rehuso, si quieren problemas no me disgusto. Si no es a la buena a la mala, la mala que nunca se iguala. Mirar un castillo de bala, le guarda lo malo que inhala. Si no es a la buena a la mala, la mala que nunca se iguala. La tenemos lista pa' usala. Si no es a la buena a la mala. Me castellan se planes y que me estén reclamando los fans. Voy como los huracanes, ya tengo los rangos como los sultanes. Canciones que no salen, de tantas que tengo creo que nada vale. Socios no se afanen, o lo pongo en lista, me van y me llamen. El que vive decide, me escribe del barrio, donde los críos conviven. No hablan de millones ni miles, hablan de cuidado y que no lo eliminen. Que no los obligue, que no es ni un crimen. Si les gusta lo que hago, me siguen. Si no les enseñaron a vos que camine, que te recuagan y el llanto termine. Si no es a la buena a la mala, la mala que nunca se iguala. Mirar un castillo de bala, le guarda lo malo que inhala. Si no es a la buena a la mala, la mala que nunca se iguala. La tenemos lista pa' usarla, si no es a la buena a la mala. Hay que calum... Gracias por ver el video.